Música Es más importante un acuerdo de paz en la Nueva Jerusalén, que buscaron un inmueble para impartir clases, señaló Teresa Herrera, secretaria de Educación, quien dijo que aún no se consiguen las instalaciones para iniciar el próximo ciclo escolar. Tenemos que asegurar primero la paz y luego ver por la escuela, porque la escuela es la punta del iceberg. Sin embargo, señaló que se tiene una alternativa para que este próximo 20 de agosto los niños puedan regresar a sus clases que fueron suspendidas desde hace un año. Las antiguas casas, habitación, que se tenían como alternativas para dar las clases en la última fase del ciclo escolar anterior. Dijo que todo dependerá de las garantías de seguridad que se les dé tanto a los alumnos como a profesores. Tenemos que ver cómo es el comportamiento o la indicación que nos dé la Secretaría de Gobernación en relación a la seguridad que también tengan tanto los alumnos como los maestros de las escuelas. Señaló que la Secretaría de Educación se encuentra a la espera de que la Secretaría de Gobierno emita una orden respecto al tema, por ahora dijo, se trabaja en estrategias para conservar la paz. Una de las estrategias es poner una seguridad pública dentro de la comunidad para apaciguar la comunidad. Otra de las estrategias es ver algún espacio, terreno que permita con algunos de los vecinos poder ver la reubicación, si es posible, de la escuela. Teresa Herrera señaló que para que este problema pueda solucionarse a la brevedad, todas las partes involucradas deben tener más acercamiento y comunicación. Con información de Ramsés II, Informa Cuasar TV.